¿Cuál fue el inicio de la hidroponía? Por el consumo de las plantas frescas, la utilización del agua, los metros cuadrados que se ocupan en tierra, lo que se ocupan dentro del invernadero, te da mucha más capacidad de plantas. Los controles que tenés no son los mismos controlar en 300 metros cuadrados que controlar a campo, que tenés que estar encima todo el tiempo. Nosotros estamos produciendo ahora lechuga mantecosa, lechuga crespa y lechuga morada. Estamos haciendo berro, rúcula. La comercialización va bastante bien. Nosotros cosechamos a la mañana, a primera hora de la mañana, y de ahí salimos a repartir en todas las verdulerías de Salta Capital y del Valle. Entregamos los productos frescos, que los venden uno o dos días, ya está todo vendido. Al sistema yo lo veo muy bien. Utilizamos un 80% menos de agua que el sistema tradicional a campo, ya que es un sistema recirculante cerrado. El agua va y viene, va y viene, con nutrientes, alimentando a la planta. Después el tema de los agroquímicos y todas esas cosas que se están utilizando, dentro de todo utilizamos un 90% de todo orgánico. Los costos, bueno, hoy en día es todo traído de afuera. De Brasil vienen los caños, que todavía no se fabrican acá. La espuma fenólica, que es el sustrato inerte que se utiliza porque no se utiliza tierra. También hay que traerlo de Brasil. Los nutrientes hoy, está difícil conseguirlos, los nutrientes de las plantas. Hoy en día es difícil conseguir las cosas, las bolsas. Las bolsas que vienen, también vienen traídas de allá porque en varios lugares acá no las conseguí. Y tampoco iban a hacer una matriz para hacerme las bolsas a mí, que era poca cantidad. Así que dentro de todo, de a poco se va, ya hay importadores, pero todavía las cosas no se producen acá, así que los costos todavía son elevados. Hay bastantes productores, acceso a la información hay, hay muchísimas. En internet está todo. Hay unos grupos en WhatsApp que me comunico con productores de Posada, de Entre Ríos, de Córdoba, Buenos Aires, del Sur, de todos lados. Y están constantemente ingenieros, todos, brindándote información sobre todo. Gracias. 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 Gracias.